para comenzar a crear un proyecto de nadador premium pro damos clic en la opción nuevo proyecto en esta opción vamos a insertar el curso vídeo avanzado después de agregar el nombre vamos a dar clic en la opción examinar para buscar la carpeta donde se van a guardar todos los archivos en este caso los audios las imágenes los vídeos etcétera posteriormente da clic sobre la opción discos de memoria virtual para seleccionar en cada campo la opción igual que el proyecto esto significa que en esta en cada una de estas carpetas se guardará todo el audio vídeo capturado después da clic en aceptar ahora agrega un nombre a tu secuencia la secuencia para este proyecto va a ser práctica uno puedes crear las secuencias que tú necesites para tu proyecto después selecciona la opción dv ntsc pantalla ancha esto dependerá mucho de la región donde te encuentres puede ser ntsc o puede ser el formato pal posteriormente da clic en aceptar ahora se te mostrarán las ventanas que conforman el programa de adoro metro en primera tenemos las ventanas de origen controles de efecto y mezclador de audio del lado derecho tenemos la ventana programa o vídeo final en la parte de abajo izquierda tenemos las ventanas de proyecto navegador de medios información efectos marcadores e historial del lado derecho tenemos la opción de la ventana timeline de la secuencia si deseas acomodar cada una de las ventanas o el espacio de trabajo da clic sobre los bordes de cada una de las ventanas y arrastra con el con el puntero de tu mouse también puedes hacer uso de los espacios de trabajo predeterminados de adoro metro para ello da clic en la opción ventana espacio de trabajo y selecciona uno de los espacios de trabajo predeterminados adobe premiere pro te ofrece los espacios de trabajo de audio corrección de color edición edición cs5 efectos y registro de datos selecciona el que mejor se adapte a tu proyecto la recomendación es seleccionar el espacio de trabajo de edición y